Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado. Estamos en la unidad ubicación de puntos en la lección Ubiquemos puntos en el espacio, sección número 15. Esta es la clase número 1 y nuestro objetivo es leer y ubicar la posición de los puntos en el espacio. Los materiales a utilizar, papel cuadriculado y lápiz. Estamos en la página guía del docente 179 y en la página libre texto del estudiante 137. Soy la docente Andrea Michelle Galera. Vamos a conocer entonces dónde está cada fruta. Vamos a representar las posiciones de la manzana y del banano desde la posición del mono. Para ello nos vamos a auxiliar de esta imagen. Podemos observar que aquí está la posición del mono, aquí está la posición de la manzana y la posición del banano. Si ustedes recuerdan la vez anterior que estábamos viendo y ubicando puntos, era en el plano. Solo teníamos columna y teníamos fila. En este caso, pues ahora como es desde el espacio, vamos a tener columna, vamos a tener fila y vamos a tener altura, que es nuestra nueva medida durante el plano. Entonces dice para la dirección hacia arriba, vamos a decir altura, que es justamente esta que aparece aquí. Entonces como actividad número 1, vamos a representar la posición del punto D con los números de columna, fila y altura, tomando el punto A como el punto de partida. Recordemos que nuestro punto de partida es el punto A, que es justamente donde está el mono, y queremos representar cuál es la posición exacta de D, que en este caso es la manzana, para poder entonces dar referencia, tomando como ayuda, primero columna, luego fila y luego altura. Entonces tomando punto A como partida, vamos a partir desde aquí y vamos a ir a la columna. Si nos fijamos, entonces sería 1, 2, sería en la columna 2. Ahora vamos a ver la fila. Sería 1, 2, 3, 4. Sería la columna 2 y la 4. Y ahora veamos entonces nuestra altura. Tendría que ser nuestra altura. Fijémonos aquí, 1, 2, 3. Entonces tenemos columna 2, fila 4, altura 3. Entonces vamos a representar que el punto D está en la columna 2, fila 4 y altura 3. Entonces vamos a decir que D está en el 2, 4, 3. Siempre teniendo el detalle de que cada numerito está con respecto a columna, fila y altura respectivamente. Muy bien. Entonces vamos a pasar a un segundo ejemplo. Y para ello, pues vamos a representar la posición del punto E, siempre tomando en cuenta el punto A como el punto de partida. Nos vamos a volver a auxiliar de esta imagen para poder establecer entonces cuál es la posición del punto E. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el punto D, pero esta vez con respecto al punto E, ¿verdad? Ahora, veamos. Entonces, siempre partiendo desde el punto A, vamos a contar primero, recordando que primero es columna, luego fila y por último la altura. Entonces, partiendo desde el punto A, vamos a ver cuántas columnas o en qué columna se encuentra el punto E. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver en qué fila se encuentra ahora. Uno, dos, tres. Y vamos a ver en qué altura. Uno, dos. Entonces, tenemos que está en la columna cinco, fila, tres, altura, dos. Entonces, nos hacemos esta pregunta. ¿Cuál fruta está más cerca del mono? Veamos que E está en la posición cinco coma tres coma dos. Recordemos que la manzana estaba en dos, columna dos, columna dos, fila cuatro, altura tres, ¿verdad? Entonces, la manzana está más cerca del mono porque está a menos columnas del mono respectivamente o desde el punto A, con respecto al punto A. Entonces, nos damos cuenta que la posición de un punto en el espacio se representa con un grupo de tres números que indican la distancia en cada dirección desde el punto de partida. Sabiendo que el punto de partida, en este caso, fue el punto A, y pues la distancia de los tres puntos es la columna, la fila y la altura para saber entonces ubicar un punto en el espacio. Ahora, vamos a practicar entonces un poco sobre ubicar puntos en el espacio. Dice la actividad número uno, observe la ilustración y conteste las preguntas. Veamos esta ilustración y observamos entonces que aquí hay diferentes animales en diferentes direcciones y como punto de partida tenemos una naranja y vemos que aquí está la columna, la fila y nuestra altura, como el ejemplo de la ilustración anterior. Nuestra primera pregunta es la siguiente, ¿cuál animal está en tres coma uno coma uno? Bien, recordemos que estos números están escritos en columna, fila y altura. Siempre el primer número va a significar la columna, el segundo la fila y el tercero la altura. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos entonces a partir desde la naranja que es nuestro punto de partida y vamos a desplazarnos pues esas unidades que nos está indicando la coordenada para averiguar qué animal es del que nos está hablando. Comenzamos. Sería uno, dos, tres. Ya estamos en la columna tres. Luego nos dice avancemos una unidad en la fila y avanzamos una unidad. Luego nos dice una unidad en la altura. Una. ¿Qué animal entonces hemos encontrado en el espacio? Hemos encontrado al gato. Muy bien. Veamos nuestra segunda pregunta. ¿Cuál animal está en uno coma dos coma tres? Vamos a salir de nuevo desde nuestro punto de partida que es la naranja y nos dice coma uno coma dos coma tres. El primer movimiento va a ser hacia la columna. Entonces, tenemos un movimiento hacia la columna. Luego dos movimientos hacia la fila. Uno, dos. Y luego nos dice tres movimientos hacia la altura. Uno, dos, tres. Entonces, tenemos que el animal que está en uno coma dos coma tres es el mono. Muy bien. Veamos nuestra tercera pregunta. ¿En cuál punto está el koala? Es decir, ¿en qué punto está el koala? Vamos a partir siempre desde nuestro punto de partida que en este caso es la naranja. Y siempre vamos a seguir el mismo orden. Primero columna, luego fila y por último altura para poder dar una dirección o un punto exacto y correcto. Entonces, vamos a empezar y empezamos en dirección al koala. Uno, dos. Tenemos que el koala está en la columna dos. Ahora veamos la fila. Una, dos, tres, cuatro. El koala está en la columna dos, fila cuatro. Y nos falta todavía determinar en qué altura está. Y vamos a ver. Está uno, dos. Entonces, el koala está en la columna dos y la cuatro, altura dos. Entonces, se nos forma la coordenada dos coma cuatro coma dos. Veamos la pregunta número cuatro. ¿En cuál punto está la ardilla? Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con el koala partiendo desde nuestra naranja, que es nuestro punto de partida. Y primero columna, luego fila y por último altura. Entonces, vamos a recorrer y vamos a averiguar ese punto. Uno, dos, tres, cuatro. Nuestra ardilla está en la columna cuatro. Ahora vamos a avanzar en la fila. Uno, dos. Ya llevamos dos puntos encontrados. Columna cuatro y fila dos. Ahora vamos a ver en qué altura está nuestra ardilla. Uno, dos. Una vez que ya tenemos los tres, entonces nos damos cuenta que en el punto que está la ardilla es en columna cuatro, fila dos, altura dos. Es decir, la coordenada cuatro coma dos coma dos. Excelente. Veamos la siguiente pregunta. ¿En cuál punto está el pájaro? Vamos a partir siempre desde nuestra naranja, que es nuestro punto de partida. Y comenzamos primero con la columna. Uno, dos, tres, cuatro. El pájaro está en la columna cuatro. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver en qué fila está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se encuentra en la fila cinco. Vamos a ver a qué altura. Una, dos, tres, cuatro. Entonces nuestro pájaro está en la columna cuatro, fila cinco, altura cuatro. Ahí podemos encontrar entonces ubicado al pájaro en esta ilustración. Veamos nuestra sexta pregunta. ¿Cuál animal está más cerca de la naranja? ¿Cuál de todos estos animales está más cerca de la naranja? Es decir, qué animal está menos desplazado, ¿verdad? Tanto como en pila, columna y altura. Entonces, si nosotros vemos y analizamos cada uno de estos, nos podemos dar cuenta quién está mucho más cerca de nuestra naranja, que es nuestro punto de partida. Y entonces podemos observar que donde hay menos distancia, ¿verdad? Es de la naranja hacia el gato. El gato es el animal que está mucho más cerca de la naranja en este caso. Y así entonces como nosotros podemos ubicar puntos en el espacio, teniendo en cuenta la columna, la fila y la altura, para poder identificar quién se encuentra en esa dirección o dar la dirección en que se encuentra algún animal u objeto en específico que deseamos saber. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase.